hola chicas bienvenidas aquí a la tienda burlington y les voy a mostrar los zapatos que encuentran aquí en esta tienda estas son unas botas miren qué bonitas eso sí no sé realmente si puedan estar cómodas o no cuestan 27.99 ya que yo casi no uso como zapato así con mucho tacón estos son unos zapatos tenis más bien tenis estos son unos tenis steed made 49.99 estos están un poquito más caros porque la marca steed made es un poco más cara y más ahorita anda como mucho de moda esa marca estas son unas botas guess y cuestan 34 34 35 34 99 estos son unos tacones plateados estas también son unas guess estas verdes miren y cuestan 36 99 estas también son unas guess y cuestan lo mismo 36 99 21 99 que son como las botas que les enseñé hace ratito pero estas son en negras son tacones con piedritas zapatillas con piedritas estas son unas botas vaqueras 34 99 zapatillas zapatillas otras zapatillas este tipo de zapatillas se ando usando bastante 24 99 25 estas zapatillas estas zapatillas tienen esta la partecita transparente de la orilla 26 99 esas botas estos son transparentes esas zapatillas esos están bien es negro pero es como transparente los lo son Estas botas también son unas botas GES Y cuestan casi Cuestan lo mismo Casi todas las GES Están 35, 36 Estos son unos tenis Nautica Y estas son las mismas que les mostré hace ratito Y estas son zapatillas Que se andan usando mucho este tipo de zapatillas Estas son sandalias Y ahí están las otras botas que les había mostrado De la marca GES Que ya cae mucha repetida Nada más que son diferentes tallas Por eso Estas son botas zapato Estas son unas zapatillas que miren el color Es como morado, violeta, algo así Casi ese color no lo he visto mucho en zapatos Este tipo de zapatillas que les mostré también hace ratito Esta cuesta $27.99 Están usando mucho Y ahí en diferentes colores Estas son unas botas Estas son unos tenis GES Y acá hay más Que casi pues todo es así más o menos ya para acá repetido Como estas son de otro color Pero son igual que las que les mostré Las GES Sandalias Tenis Estas son zapatos Como zapatillas Pero no tienen tacón Y bueno chicas Aquí las voy a dejar Y las voy hasta la próxima Y las invito a suscribirse al canal Y 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